¿Todavía no descargaste la app Club Día? Asociá tu tarjeta Club Día o créate una tarjeta virtual. Compartí tus cupones Club Día en cupones digitales y llévalos siempre en tu celular. Además, obtené cupones exclusivos. Controla tus ahorros. Consultá los follitos de todas las tiendas. Arma tu lista de compras. Busca la tienda más cercana, estés donde estés. Descarga la app Club Día y ponete en modo ahorro. ¡Venite a día! ¡Venite a día! Alimentos, bebidas, higiene y limpieza de productos marca Día. Hoy llenas tu mesa. Somos expertas en ahorro y reinas del hogar. ¡Venite a día! ¡Buen día para todos! Arrancamos expertas en este hermosísimo programa. ¿Cómo andás, Popochi? Hola, Jime. Muy, pero muy bien. Una semana increíble. ¿Vos cómo estás? Bien, bárbara. Divina, divina, divina. A disfrutar de este programa lindísimo que me encanta hacer y la pasamos todos también. Además, hoy viene un amigo, un amigo realmente que lo quiero muchísimo. Un gran profesional, el señor Luis Piñero. Sí, Luisito. Mirá que a Expertas TV a visitarnos. Y también tenemos un montón de otras cosas muy lindas para disfrutar. Vamos a cocinar pizzetas. ¡Qué rico! ¿Viste cuando tenés algún evento, algún cumple o algo que no sabés qué hacer? Bueno, te vamos a solucionar la vida acá en Expertas TV. Muy bien. Tenemos consigna del día. Exactamente. A partir de este momento se pueden comunicar en nuestras redes sociales, YouTube, Facebook, Instagram. Nos encuentran como Día Argentina. Tenemos un hashtag que es Expertas TV. Y hoy te preguntamos a vos, que estás del otro lado, ¿qué producto Día no puede faltar en un festejo? Perfecto. ¿Qué producto no puede faltar en un festejo? Además de la cervecita por ahí. Para mí, para mí, no puede faltar nunca en un festejo los cubanitos. No, los cubanitos. Esos tienen que estar siempre en el centro de la mesa, en todo momento, para hacer un agridulce. No me importa. Agarro un pancho y le pongo un cubanito en el medio. No tengo ningún problema. Qué rico. Para mí no pueden faltar las papas tubo, chicos. ¿Qué va a ser? Es el hit de Día, realmente. Y ahora hay un montón de sabores, así que puedes tener un montón de variedades. Tenemos de todo. Qué rico. Así que no puede faltar, ¿qué no puede faltar en tu festejo? Contanos. Contanos a través de las redes sociales. Sí. Bájate la app Club Día, por favor. También, por favor. Si todavía no te la bajaste, ¿cómo hacen, Papo Chi? Muy simple. Entran a su Play Store, lo bajan y a partir de ese momento pueden tener la lista de compras. También pueden tener un geolocalizador que les dice cuál es la tienda Día más cercana. Y además de todo eso, se pueden pasar a cupones digitales. Muchísimos beneficios, muchísimos descuentos. Y por sobre todas las cosas, siempre con buena onda. Perfecto. Arrancamos este programa con la primer nota del día. A ver. Hola, yo soy Delfina, tengo 12 años y ella es mamá. Hola, yo soy Marcela y ella es Martina, mi sobrina, tiene 3 años. Y a mí me gusta cocinar. ¿Te gusta cocinar? ¿A vos, Delfi, qué te gusta hacer? También cocinar. Bueno, y juntas vamos a hacer unas riquísimas galletitas de limón. ¿Qué tenemos que poner? Primero, manteca. Vamos a ver que agregar el limón. Y después el huevo. ¡Guau, bien, Martu! Mi familia está formada por mi mamá, mi papá y mis dos hermanos. Un hermano menor, que se llama Santiago y se porta bien. Los langostinos rebozados. La tuya, Martu, ¿cuál es tu comida preferida? El arroz. Martu, ¿mezclás un poquito más? No. ¿Ya te ensuciaste toda? ¿Querés mezclar con esto? No pasa nada, después nos lavamos las manos. Dale, Martu, hay que mezclar. Bueno, listo, chicas. Ahora que ya hicimos todas estas galletitas, las vamos a poner en el horno y en un ratito las comemos, ¿sí? Sí. Vamos a hacer un glacé para decorarlas. Ok. Un perrito le tiene que agarrar al mimi y el mimi se va a una casita. ¿Son ricas? Mmm, durísimas. Ya están listas. Hay que tocarlas porque están calientes. Vamos a la playa, va cubete de alma, cierra la pantalla. Podríamos jugar a piedra, papel o tijera, ¿les parece? Sí. Piedra. Vos también, Martu, las tres juntas. Piedra, papel o tijera. ¡Ay! Yo puse esto. Qué ricas nos salieron las galletitas de limón, ¿no? Bueno, estas fueron nuestras galletitas de limón. ¡Chau! Y estamos acá en la entrevista de Expertas TV y tenemos un gran amigo mío que vino acá a Expertas TV. Nos vamos a dar ese gustito. Él es periodista, es padre, hace de todo en su vida. Popochi, presentalo como corresponde. Él es un genio, es reconocido periodista, conductor de televisión, conductor de radio. Sus primeros pasos fueron como cronista. Además, es papá de Indiana, conduce Gossip, está en Papita Online, está en Código Sili. Y es un genio, lo presentamos, Luis Piñeiros. ¡Hola, Luis Pi! Hacés de todo. Este aplauso espontáneo me mató. ¿Cómo andás? Sí, un aplauso espontáneo. Yo soy amigo, amigo, amigo tuyo. Amigo, amigo, amigo. Amigo, pero amigo, amigo. Lo que pasa es que acá si decís muchas veces amigo, 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 te dicen no, no, no. Nunca me voy a olvidar cuando estábamos trabajando en un lugar juntos y viene Jimi y me dice, escúchame, te están buscando en un lugar. ¿Te acordás vos? En los pasillos. Me ganás, me ganás. Te están buscando en un lugar. Vos nada, esperá que te llamen todos. Te quieren ahí. Entonces quedó, te acordás el código. Sí, sí, el código. Te avisaron, te avisaron. Sí, te avisaron. Y después terminamos ahí arriba. Top, top, top. Top, top, top. Y ahora, Luis Pi, o sea, no tenés vida. Sí, voy a ir nada para vosotros. Está buenísimo. Está buenísimo. A mí me gusta. Hace muchos años que no paras de laburar. Eso está bueno en este medio. Eso me gusta y además me gusta laburar. Me gusta estar activo haciendo cosas porque si no es como, viste, que estamos medio mal del mate. Sí, sí, tal cual. Y no se piensa que si labura poco es que, oh, ¿qué está pasando? Los datos de ocio es muy difícil manejarlos. Sí, tal cual. Igual ahora con una hija, ya los datos de ocio son más lindos. No, cambió mucho. Distinto. De hecho, yo ahora respeto mucho el tema de los fines de semana. Para mí son como sagrados. Exacto. A no ser que te pare en fortuna. No, 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 sagrados. Bueno, bueno. Bueno, chicos. Pero, digo, cuando se viene ya domingo, 6, 7 de la tarde que baja el sol, se termina el día y tenés que empezar a programar la semana. Es como una angustia, viste, que te pega en el pecho. Total. Y sabés que ahora que estoy disfrutando de mi hija, me vuelvo loco. Saber que después estoy todo el día ausente y eso me importa. Claro. Contame, ¿cómo arrancaste en la tele? ¿Cuánto tiempo hace que estás allá? Un montón. Hace mucho, de verdad. Yo empecé a inaugurar en un programa llamado Tele Show Haciendo Notas. En realidad estaba en otro programa, que se llamaba Todo Bien, que era nada, que fue una forma de entrar. Y yo estaba ahí y decía, yo no, nada, yo quiero hacer otra cosa, viste. O sea, quería hacer notas. Entonces, una de las productoras que estaba ahí me linkea directamente, me hace el contacto con gente de Tele Show. Y ahí es donde un día faltaba un cronista un fin de semana y me llaman para ver si lo quería hacer, viste. Y a partir de ahí empecé a aburrar mucho, porque fueron, primeras dos notas fue Nicole Neumann, cuando era chiquitita, que me hace así. No, no me contestaba nada, yo me quería morir. Uy, la de que igual sos un gran remador, no, remar como loco. Empezaste a aprender a remar. Claro, después me tocó Cormillot, que era todo lo contrario. Claro. Cuando yo me decía, ¿qué conviene comer? Y atrás que te hacían, redondé, redondé. Bueno, a partir de esas dos notas empecé a aburrar. Ya la tercera de esas notas que me mandaron, que fue una sorpresa para mí, porque eso era, mirá, no tenemos cronista, venite. Cuando ponen esas dos al aire, yo me volví loco de amor y dije, no, pues, ah, les gustó, estamos ahí. Y ya después me dicen, ¿tenés? Vienen un día al estudio, era poner eso, pasó el fin de semana, vienen un miércoles. Me dicen, ¿tenés pasaporte al día? Sí. Bueno, listo, te vas de viaje a Miami, pum. Y así empecé a viajar, porque era uno a uno, empecé a ir de un lado para el otro. Me tenía embollando de un lugar para el otro, yo estaba feliz de la vida. Y ahí fue como empecé, empecé a hacer notas a lo bestia, respetaba todo lo que me decían. Sí, 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 todo correctito. Mirá, vos tenés que conseguir tal cosa. Vamos por eso, y hasta que no lo conseguía, no paraba. Claro. Hasta que, bueno, después ya empezás a conocer un poquito más, te relajás un poco. No, no, y después, bueno, compartimos el programa, en este es el show, con Luis P. Y la verdad que tan lindo. Sí, también en AM, ¿te acordás a la mañana? En AM, a la mañana, tenés razón, una locura. La verdad que hicimos dos programas lindos. Jim es lo más, de lo más, de lo más. No te lo digo porque está acá. No, no, vos también, Luis P. Te lo digo porque siempre lo comento, porque el aburante se caga de risa de todo, le pasa bien. No, y vos también sos buena gente, que es lo importante en este medio, que me parece que ninguna persona habla mal de Luis Pinedo, ninguna persona, todo, eso está buenísimo porque pasás de productora a productora, por ahí, y eso está buenísimo porque la gente que está detrás de cámara, que por ahí uno no ve, te dice, no, no, Luis P es lo más, es buen tipo, es buena onda, ¿viste? Y eso para mí es invalorable. Bueno, no, es un medio difícil, la verdad que es un medio difícil, donde juegan mucho los egos, entonces uno tiene que andar, uno aprende más o menos ya después a manejarse, a veces como, viste, al principio te brindás mucho y después, nada, te vienen los palos por la cabeza y vas a decir, pero, ¿cómo me hiciste eso, viste, cuando vos decís, ¿qué pasó? Entonces después ya uno sabe manejarse y yo siempre respeto mucho el laburo del otro y básicamente para mí la fórmula es laburar en equipo, pero de verdad, como concepto para todo, para la vida, yo lo traslado a mi casa también, digamos, con mi mujer el concepto es laburar en equipo. ¿Cuánto hace que estás con tu? 14 años hace que estamos juntos, sí, una banda. ¿Cocinas en tu casa o vives y nada? ¿En serio? Sí, yo hago todo. ¡Ay, qué grueso! Yo hago las compras, voy siempre a día, busco los precios, cocino en mi casa. Ah, no, no, sos el hombre ideal. Olvídate. Sos el hombre ideal. Por eso sí siento que, sobre todo en esta etapa, con la bebé y todo, uno tiene que ser como un apoyo grande. Me parece muy bien. Pero aparte me compro, me voy al súper, busco, compro cosas al pedido de Mac, que no son mi vida. Suele pasar, suele pasar igual. Bueno, alguna malda tenés que tener. Claro, y te tentás, voy a decir, pero me tenté ahí y lo compro. Pero sí, después de cocinar. ¿Comprás pañales, todo? Todo, todo. O sea, ya sabés qué pañales usa la gorda, todo. Te sé los precios, te sé cuando están los descuentos, te sé todo. Buenísimo. Bueno, acá te vamos a dar de todo para que puedas seguir comprando. Tenemos acá una bolsa de regalos, pero te vas a quedar a cocinar un ratito conmigo. Sí, obvio. Te voy a enseñar una pizza fácil, buenísima, para que puedas hacer en tu casa. Me encanta, genial. Así que, para cuando vuelvas, así que en un toquecito lo haces, el fin de semana. Acá te, no, no, esto, te juro. Esto ya lo vi. No, no, no. Olvédate. Esto es una locura. Hola. Los tubos de papa estos que son tremendos, estas gallitas para el desayuno, la leche condensada para hacer algún postrecito que también está bueno. Y después, si te gusta algo de acá, yo les regalo a todos los de la bonda. Esa. Y esta, la heladera. Es una genialidad. Gracias, Jimé. Así que, así que te quedás ahora en un ratito que vamos a cocinar. Dale, cocinamos juntos. Nos ponemos a adelantar y cocinamos. Vamos primero a una nota y ya volvemos. Soy Rafael de Las Cañitas. No vengo siempre, pero, bueno, hoy me tocó porque mi esposa no vino, así que hoy me tocó a mí. Para resolver una cena con amigos, empezaría con una buena picada, que serían papitas días, palitos. Bueno, como no cocino, lo resuelvo con hamburguesas días y, por supuesto, el pan para hamburguesas. Por supuesto, la infaltable cerveza para todos, que somos varios. Y yo resuelvo así el desafío de comer con amigos. Yo soy Gina, trabajo en Palermo. Yo vengo siempre al día de Palermo, los martes. Agarro este pan negro para mi desayuno porque me gusta más. Elijo este queso día para mi desayuno, que me encanta. También los yogures de día, me encantan para el desayuno. Así resuelvo yo mi desayuno con producto día. Y lo tenemos a Luis Pia acá en la cocina. ¿Gran cocinero? Me la rebusco. Bueno, está bien. Claro, gran no es mucho, pero, por ejemplo, unas milanesas, unos ñoques y todos esos caseros. Yo te los hago, ningún problema. Sangui de jamón y queso, melón con jamón. Ah, bien. No, cocino de verdad. Perfecto. Bueno, vamos a hacer una pizza. Ahora vamos a hacer una masa de pizza espectacular. Así que te digo, no te podés perder esta receta del día de hoy porque es espectacular. Así que tenemos acá harina. Sí. Puede ser tres ceros o puede ser cuatro ceros, cualquiera de las dos. Sí. Y si es, si tiene que ser Sintac, ¿qué vale comer Sintac? Sintac, te voy a dar un tip. A ver. ¿Sabés que tenemos marca día? Viene esta preparación de chipa. Esta te la podés llevar ya en la bolsita. Yo les voy regalando a los invitados toda la bóndola en el último día. ¡Una barbaridad! El último día vos te quedas. ¡Tenés de todo! ¡Tenés! Bueno. Escuchá, mirá. Buenísima Sintac. Exacto. A esa masa de chipa le podés hacer lo mismo. ¿Y qué hago? Lo mismo. La base es la misma. Le vas a hacer lo mismo, pero con esto en lugar de harina. Exactamente. Igual y esta es Sintac. Cuando decimos Sintac, siempre hay que ver que tengan el loguito. Este loguito que es lo que identifica que esto está certificado que es Sintac. Así que los productos marca día tenemos un montón y cada vez más. Así que está buenísimo porque hicimos un montón. Hacemos un montón de recetas. Sintac porque es realmente un tema. Sí, es un tema para cocinar. Para mí es mucho más fácil, pero ellas que no toleran mucho las harinas, digamos, tienen una dieta Sintac. Perfecto. Entonces, todo lo que se puede hacer así, mejor. Y además te queda espectacular porque además como el chipa tiene gustito a queso, la masa te queda con gustito a queso. Ah, qué bueno. Así que es espectacular. Y lo mismo para hacer una tarta. Le pones agua, a esta le podés poner la levadura como vamos a hacer nosotros, como reemplazando la harina. Pero si querés hacer una masa de tarta, le agregás a esto, por ejemplo, agua y solamente armás la base de la tarta, la cocinás un ratito y después la rellenás con lo que quieras. Ah, fantástico. Salada, ¿no? Gran dato, buenísimo. Así que tenemos un montón de tips para que puedas cocinar también Sintac. Ahora vamos a hablar con Aria. ¡Óralo! ¡Sí! Ahora, vale. Andá a comprar la roticería. Comprá, ¿eh? Ya te llevó esto, te pétame una chiquitita para abajo. Claro, exactamente. Bueno, tenemos harina, medio kilo. Sí, medio kilo de harina. Vamos a disolver acá. ¿Querés disolverme la levadura? Mirá, vamos a ponerle... ¿Esto es agua caliente o no? Es agua tibia, exactamente. Vamos a ponerle agua tibia aproximadamente hasta que la llene ahí. ¿Sí? ¿Lo tapo? Sí, 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 tapalo. Le vamos a poner siempre... Exacto, perfecto. Acá tenés una cucharita, si querés, para no ensuciarte las manos, disolvérmelo. Siempre que hagamos masas con levadura, la sal va en la harina. No tiene que estar en contacto con la levadura porque si no la inactiva. ¿Podemos agregarle aceite común o le podemos agregar aceite de oliva en el centro? ¿En serio? Si yo mezclo acá... No, la inactiva. Bueno, la sal está todo mal. Sí, sí, sí. Está todo mal, ¿eh? Es como el agua y el aceite, no se pueden ver. No se pueden ver. Se detestan. Es un dato que te damos. Bueno, entonces, lo que sí podés hacer es ponerle azúcar en vez de harina. Azúcar no tenemos acá, no importa, no te preocupes. Justo no quería con azúcar. Justo no quería. Y la vamos a agregar dentro de la preparación. ¿Esto tiro ya? Sí, volcálo. Mira, se disolvió completamente. Todo, 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 muy bien. Con estas pizzas también podés hacer, con esta masa podés hacer pizzas a la parrilla. Perfecto. Qué rico. Está muy buena. La única diferencia con las pizzas a la parrilla es que la masa tiene que quedar más durita, más consistente para que después no se te meta en las rejitas de la pizza. A vos tú está más así, más durita. Sí, sí, sí. Para la parrilla. Claro, obvio. Vamos a incorporarle acá un poquito de agua hasta que esté bien, bien, vamos a amasar. Vos, Pochi, no sé de qué te estás riendo, la verdad que no sé de qué te estás riendo. Yo soy, en este programa soy una chica seria que no me salgo de mis cabales nunca. Me dijo el director. Sí, 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 sí. Así que te digo, estoy acá como muy seriecita. Mirá cómo se va haciendo, perfecto. ¿Vos viste? No metés mano, no le... Sí, ahora, ahora, ahora. Vamos a meter mano. ¿Vos querés meter mano en esta masa? Sí, te relaja. Dale, dale, meté mano porque vos... Yo cuando ando con mucho quilombo hago pizza, hago unas pastas, porque relajo con la masa. Relaja, relaja. Dije, me gusta hacer como que... ¡Tan! Ahora lo vamos a hacer. Eso me lo enseñaste vos. Ahí está. Mientras vos amasas, vamos a ir a un consejo saludable de nuestra experta y ahora volvemos a ver cómo le queda esa masa al wispy, si le larga todo el estrés o no. Vamos. Bueno, todos sabemos que incorporar vegetales a nuestra alimentación es súper saludable, pero muchas veces nos pasa que nos cuesta incorporarlos y no sabemos cómo. El tip de hoy tiene que ver con eso. Lo que podés hacer es, por ejemplo, cocinar una pizza, como la que está haciendo Jime hoy, y llenarla de vegetales. Todos van bien, cebolla, morrón, zanahoria, lo que tengas a mano. O mismo lo que podés hacer es usar la ensalada súper congelada a día y esto va genial. ¿Te animás a incorporarlo? Bueno, vamos a hacer pizzetas entonces. Para hacer pizzetas vamos a cortar en tres aproximadamente el bollo y los vamos a estirar para cortarlos con un cortante. Están buenas las pizzetas porque uno las puede frizar y va sacando de a dos o tres para comer, por ejemplo, un domingo a la noche. Si es una pizza grande, por ahí sí. Y queda el perno ahí, ¿viste? Quedan dos porciones que yo de la heladera las agarro fríes, me encanta. Claro, pero por ahí entonces estas las podés tener frizadas, listas, y las vas cocinando a medida que las vas necesitando o te las llevas a trabajo, como quieras. Así que vamos a estirar esta masa y la vamos a cortar ahora con este palote que tengo por acá. ¿Me hiciste un lío, Luis P? No, esto no es corta. Mirá, vamos a poner acá, ponemos acá harina. Estirame con el palote, vení. Te estiro con el palote. Esta masa, si ustedes quieren, o sea, la pueden dejar levar si querés que te quede más gordita la masa, como yo la tengo acá, ¿ves? ¡Wow! Mirá lo que es esta masa. Es más, hasta pueden hacer pan con esto, ¿eh? Ah, tienes que dejarlo ¿cuánto tiempo? Aproximadamente media hora. ¿Con media hora levas? Sí, media hora porque como no tiene tanta grasa, leva rapidísimo. Si ustedes quieren que quede la masa más finita, yo no la dejo levar. Directamente las dejo que se relajen un toquecito y me van a quedar una masa un poco más finita. Más tipo a la piedra, ponemos. Claro, más tipo a la piedra. Me copas, ¿eh? Puedes hacer tipo focaccia, si querés, con esta masa también, ¿viste? Pones así, con los deditos un poquito de aceite. ¿Qué es focaccia? ¿Qué es la focaccia? Es ese pan chatito que tiene como aceite y... Ah, el que te dan antes de la pizza. Exactamente, antes de la pizza. Entonces también podés hacerlo en una asadera. Para cortar, tenés que esperar que relaje un toquecito y ahora cortamos para que quede perfecto. Luis P, te van a tocar hacer las tuyas ahora. Lo que vamos a hacer ahora es ponerlas en una asadera que debo tener por aquí abajo. Ah, vamos a hacer pizzetas. Sí, vamos a hacer pizzetas, chicos. Ah, yo me he pegado una pizza. Para los cumples. Pero pará, ¿acá tengo que hacer una nueva? Acá, no, no, no. Estirás un toque y haces otra ahí. Ahí está. Mientras Luis P hace su pizzeta, vamos a ir a una nota y ya venimos. Mirá lo que es esto, es una barba. ¡Chau! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Le da como un saborcito rico. Le da como gusto a la pizza comprada. ¿Viste que está bueno? Le vamos a poner un poquito de condimentos para pizza. Depende de lo picante que te guste. Le agregás un poquito más, un poquito menos. Eso ya está. Alcanzamos un poquito el orégano. Orégano ahí. Le podemos poner un poquito de orégano. Ahí va. Métale, métale. Ahí va. ¡Uy! Me estás dejando la cocina toda sucia. ¡Por Dios! Esto no se lo haces a Pampita vos, ¿eh? Bueno, entonces, un poquito de sal le vamos a poner. Agarrame, alcantame la sal, por favor. Sí, cómo no, bebé. Oh, ya. Así. ¿Poquito? ¿Chiquitín? Sí, un poquito. Y un poquito de azúcar, si quieren. Siempre de arriba, siempre de arriba. Perfecto, siempre de arriba. Y esta salsita fresca se la vamos a poner arriba. Yo ya los tengo hechos tipo prepizza, que es como las podés congelar. Está bueno para frizzarlas así. Exacto. Le ponemos un toquecito más de salsita fresca antes de llevarlas al horno, como para que le dé un toquecito de vida, digamos, a estas pizzetitas. Muy bien. Y armate la pizza como quieras. Bueno, genial. Tenemos acá, roquefort, muzarela rallada. Qué rico. Siempre la muzarela tiene que ir rallada para que se derrita más. Se derrita mejor. Exactamente. Ah, mirá. Más fácil en el horno. Si no, siempre te queda como el bodó que viste. Sí, es verdad. Entonces, está bueno. Muzarela. Yo le pondría en base de muzarela. Luis de espacios. A ver, yo voy a armar una con... Ahí está. A una le voy a poner... Jamoncito. Sí, jamoncito. Qué rico. Jamoncito. Vamos a poner acá quesito. Unos de estos. Yo le voy a poner... A una le voy a poner un poquito de roquefort, ¿eh? Un poquitito, un poquitito. Y unos tomatitos. Qué rico, chicos. ¿Esto también? ¿Para ir al horno también? Sí, también, también. Sí, sí. ¿Qué es lo que está en el fondo? ¿Qué hay ahí en el fondo? ¿Hay roquefort y en el fondo qué hay? Este, uh, ese es tuyo. Salame. Salame. ¿Querés una? Le metemos unas, le metemos a la me. Dale, dale nomás. Perfecto. Bueno, mientras nosotros terminamos, Popochi, vos leenos la receta para que todos puedan hacer estas pizzetas de lujo a cada día. Pero claro que sí, los ingredientes para las pizzetas son, para la masa básica, un kilo de harina, además cuatro cucharadas de sal, una cucharada de pimienta blanca, un pocillo de aceite, 50 gramos de levadura y dos tazas de agua. Para la salsa básica de la pizza tenemos 500 centímetros cúbicos de puré de tomate, una cucharada de condimento para pizza, un diente de ajo, cuatro cucharadas de aceite de oliva, una cucharada de orégano, sal y pimienta a gusto para las cubiertas. Tenemos rúcula, rellanito, tenemos tomates secos, tenemos roquefort, tenemos queso feteado, aceitunas, muzzarela, todo, Luisito, marca Día. Ah, perfecto, muy bien, pero bueno, mirá qué linda esta carita. Mirá qué hermosa. Es una carita para que sea más feliz. Se nota que es padre ya, mirá cómo está creando para la criatura. Para indiana, esa es para indiana. Para indiana, esa es para indi. ¿Querés ir al horno vos, por favor? Por favor, yo estoy en el horno. Estás en el horno. Nosotros nos vamos a una nota y ya venimos. Mi nombre es Fabiana, vengo siempre a esta sucursal, soy de Palermo. No sé, una gaseosa. Un jugo. Un agua saborizada, puede llegar a ser. Mi nombre es Lía, soy de Vicente López. No vengo muy seguida a esta tienda, vine recién de pasada. Pero bueno, voy a varios días, siempre. La estafa de empanada. Palitos. Ah, las papas. Las papas de día. Chicos, tenemos las pizzetas listas. ¿Qué rucu? Al señor Luis Piñero, ¿vamos a probar? Sí. ¿Cuál querés probar vos, Vicente? A ver, yo voy a probar esta. Ah, yo esta que la había dejado para ponerle rúcula. Esta me gusta con ruculita. ¿Y por eso está tan bien? Sí, todo lo que es verde va después. Así que está buenísimo. Vamos a probar estas pizzetas que están espectaculares. A ver, Jiménez, ¿cómo está eso? Chicos, una locura. Qué rico. Hay que hacerlas. Chin, chin. Chin, chin con la pizzeta. Chicos, aplauso para Luis Piñero. Aplauso, Luisito. Grande, Luisito. Luisito, te quiero. Yo también. ¿Sabés qué? Crack. Lo más, lo más de lo más. Muchas gracias por haber venido acá. Muchas gracias por la invitación. Yo te despido acá, pero ahora en un ratito vuelvo. Anda probando a ver si te gusta. Vos tranquila, yo me encargo. Vos tranquila. ¡Eh, llegaron a la pizza! Chicos, nosotros nos despedimos hasta la semana que viene. Muchas gracias por estar ahí. Yo disfruto muchísimo de hacer este programa. Siempre. Así que muchas gracias por estar ahí del otro lado. Disfruten, cocinen, pásenla lindo. Júntense con amigos, con la familia, que es lo mejor que hay y es lo mejor que tiene este programa, que reúne gente alrededor de la mesa. Muy bueno. Nos vemos la semana que viene. ¡Chau, Popochi! ¡Chau, Jimé! Recuerden que se pueden comunicar con nosotros a través de nuestras redes sociales en Facebook, en Instagram o en YouTube. Nos encuentran como Día Argentina a lo largo de toda la semana. Así que participen también por las redes sociales, así sabemos qué es lo que les gusta, qué es lo que no les gustó, pero siempre con buena onda, Popochi. Siempre con buena onda, si no muero. Popochi, que tengas una linda semana. ¡Chau! ¡Hasta luego! Venite a Día. Alimentos, bebidas, higiene y limpieza de productos, marca Día. Hoy llenas tu mesa. Somos expertas en ahorro y venas del hogar. Venite a Día. ¿Todavía no descargaste la app Club Día? Asociá tu tarjeta Club Día o créate una tarjeta virtual. Compartí tus cupones Club Día en cupones digitales y llévalo siempre en tu celular. Además, obtené cupones exclusivos. Controla tus ahorros. Consulta los follitos de todas las tiendas. Arma tu lista de compras. Busca la tienda más cercana, estés donde estés. Descarga la app Club Día y ponete en modo ahorro. ¡Venite a Día!